bueno mi gente después de después de un año sin grabar vídeos estamos de vuelta así que todos los que pensaron que me había quitado no me he quitado solamente hizo un leve stop para tener unas cositas que me tocaba y me correspondía en el hogar me pidieron me quisieron comprar el canal me ofrecieron un montón de cosas nunca quise salir de él porque esto yo lo hago como de hobby no lo hago por dinero yo tengo mi trabajo no quise venderlo me quedé con él perdonen a todos los que me escribieron me enviaron mensajes les agradezco verla pero fueron muchos así que estamos de vuelta nuevamente vamos a estar subiendo vídeos participando la mayoría de todos los domingos gracias a los que se han suscrito los que son mantenidos en canales en la espera todo lo que me enviaron mensajes de gracias también pensaron que me había pasado algo pero no me pasa nada estamos bien mi gente estamos estamos de vuelta así que vamos para el agua hablamos allá bueno mi gente como pudieron ver el como al inicio de la página pescaba en kayak lo vendí por unas cositas pero volví otra vez a comprarme otro este es el que me compré ahí está la salvavidas la varita tiene timón y vamos a estar corteando y vamos a estar corteando a ver que se nos pega hace tiempo que no pescamos espero coger algo hoy bueno y a ver a probar suerte hoy es el primer día que voy a pescar en kayak nuevamente después de como de tres años que no pescaba en kayak y nada vamos a estar corteando por aquí a ver que se nos pega según las condiciones estaba un poquito malo pero nada hoy lo que quiero es probarlo como de tres días pues de no y a 1 1 2 e a a a a e e una manchita cojinúa aquí a ver si pegamos una eran pequeñas venía detrás aquí se ve vacío hay 150 yardas en verdad le cabe por ir para abajo lo que pasa es que es como una línea finita hoy estoy tirando con un pen firs este es 4000 la varita de chimano porque me gusta tengo una Perez allí pero siempre me gusta esta porque es pequeña y se me hace más fácil para el jigging no me cansa tanto los brazos cuando estamos fondeando siempre es bueno que baje un par de segundos tres cuatro segundito para que busque fondo un poco una laja bastante plana un poco de freno dando unos jaloncitos chéveres puede ser nada un poco de freno un poco de freno puede ser una cojizuna o una cojizubia puede ser una cojizuna o una cojizubia para mí que es cojizubia porque está cabeceando mucho para mí que es cojizubia tengo plateado ahí abajo poco a poco trabajando con el freno poco a poco trabajando con el freno si es cojinuda yo creo un pargo un pargo lindo un pargo bien lindo un pargo si no lo bota porque no tengo no tengo no tengo pichero no tengo nada esta cansado lindo wooo Buena pelea, pensé que era una cojinúa, fíjate, no, no, hay unos jalones buenos, pero no fue algo para mí. Mira, mira, estaba a punto de irse, a punto de irse, mira qué lindo, mira qué lindo, precioso. Mira qué lindo, esto es lo bueno de la pesca, mira qué lindo, esto es lo bueno de la pesca, precioso. Hace tiempo que no pescaba, eso es, eso es. Bueno mi gente, vieron una Samita linda, ya me puedo ir feliz porque en verdad hace tiempo que no pescaba. Eso es, de verdad que esto es una experiencia brutal. Así que vamos a seguir intentando, a ver si cogemos otro. Pero esas son, esas DOI, ese color es bien llamativo por lo que son las Samas. Pensé que era un pargo, son bien parecidos, me cambias el color. Pero cuando le vi Lunar, pues es una Samas. Ya tuve un primer FAU. Un poquito, me corté ahí con una de las espinas, pero eso es leve. Así que vamos a seguir intentando, vamos a seguir tirando, a ver si nos pega una colirubia, que dan buenas pelas también. Así que vamos allá mi gente, vamos a seguir. Me quedaría todo el día aquí. Pero no puedo, tengo que ayudar a mi esposa allí, para ayudarla con el nene, hacer unas cosas en casa. Voy a recoger ahora, sigo tremando que voy a salir. Por lo menos me fui con una Samita, y una probar en callar. Es verdad que brega. Excelente, así que vamos a darle. Vamos a ver si en la última recogida se nos pega algo bueno aquí, nos da una pelea. No, pero si vemos un puntito donde tirar bajando, paramos y zumbamos ahí, cabrón. Así que, vamos para allá, vamos para la orilla. Vamos a enganchar esto aquí, para que nos vamos enrede. La echamos aquí. Entonces vamos acá. Esta es la costa Camuy. Vamos a darle gente, vamos a salir para afuera. Vamos a salir. Está bien lindo este fondo, así que, próximamente, puede ser que saque un día para venir a bucear para acá. A buscar la angota aquí. A ver que se pega. Me gustó el kayak. Bastante estable. No me atrevo a pararme porque tengo el drone allá atrás y si me volteo, se va a caer al agua. Eso es lo que nos vieron. HA. Já lo digo. He Grantos. Sí. HeCEAL. Es 1200 licitó y se una hora. ¡Gracias!